En medio de las fuertes medidas que piensa implementar el gobernador Greg Abbott ayer por décimo año consecutivo se llevó a cabo un evento que es, pues bueno, es un evento hermoso la verdad, se llama Brazos No Muros, en donde más de 10 mil familias de migrantes se reencuentran en la frontera de Ciudad Juárez y Texas. Los agentes de la patrulla fronteriza se repliegan y solo observan desde lejos este evento que organiza la ONG estadounidense, Red Fronteriza por los Derechos Humanos. Yo vivo aquí en Ciudad Juárez y vine a ver a mi papá, que tiene, bueno, yo tenía 23 años sin verlo, y tenía como 8 meses cuando él tuvo que irse para allá. Que cuando hablan de migración, inmigrantes, tienen que entender que están hablando de seres humanos, de familias, de niños, de mujeres, que están huyendo de situaciones, buscando una mejor vida, que no son delincuentes, que es lo que han pintado precisamente en Estados Unidos. Este es un intento de humanizar el rostro del migrante y de las familias, lo que de por sí son.